Yo quiero cruzar el río para bailar sevillana Para bailar sevillana, pasar el puente de noche Regresar por la mañana, pasar el puente de noche Regresar por la mañana Vivir la feria, los siete días Sevilla mía, que no frecuente tanta alegría Cruzando un puente Yo quiero cruzar el río el lunes del alumbrado El lunes del alumbrado Yo quiero cruzar el río El lunes del alumbrado Yo quiero cruzar el río El lunes del alumbrado El lunes del alumbrado Y en mi caseta ponerme De pescaíto morado Y en mi caseta ponerme De pescaíto morado Vivir la feria, los nieve días, Sevilla mía que no frecuente tanta alegría Cruzando un puente Yo quiero cruzar el río, llenarme los piedalveros Llenarme los piedalveros, yo quiero cruzar el río Llenarme los piedalveros, yo quiero cruzar el río Llenarme los piedalveros Llenarme los piedalveros, visitando las casetas de los amigos que quiero Vivir la feria, los nieve días, Sevilla mía que no frecuente tanta alegría Cruzando un puente Yo quiero cruzar el río y a la grupa militana Y a la grupa militana Yo quiero cruzar el río y a la grupa militana Yo quiero cruzar el río y a la grupa militana Y a la grupa militana Y al entrar por el real, cantarle por Sevillana Y al entrar por el real, cantarle por Sevillana Vivir la feria, los nieve días, Sevilla mía que no frecuente tanta alegría Cruzando un puente